... Castellón en la Onda, Onda Cero Castellón, Alicia Llob. Hoy en Castellón en la Onda, nuestro personaje del día es una persona que trabaja en el ámbito sanitario aquí en la provincia de Castellón, concretamente en el Hospital General Universitario de la Ciudad. María Morenos, la supervisora de la planta de pediatría de este hospital. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y por qué hablamos con María? Bueno, pues porque está al frente o forma parte de un grupo de enfermeras del Hospital General que ha ganado el premio a la mejor comunicación en la nueva edición del Congreso Nacional de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Se trata de la 36ª edición de este Congreso. Cuéntanos de qué ha tratado vuestro trabajo, María. Bueno, buenos días, Alicia. Bien, el trabajo nuestro, el poster nuestro, versaba sobre la incidencia de las úlceras diatrogénicas en nuestra UCI, o sea, en nuestra unidad. Es decir, cómo inciden las úlceras que en realidad las causamos nosotros, ¿no? O sea, son úlceras que se deben a procesos que nosotros hacemos con los niños, ¿no? Es un tema que la verdad es que nos preocupa mucho, ¿no? Porque trabajamos con niños, los niños nunca son adultos en pequeño, ¿no? Sino que, bueno, los niños tienen su propia idiosincrasia y sus propias características. Entonces, en el momento en que se le hace una úlcera por presión, o sea, una úlcera debido, pues, a muchas veces al material que usamos para curarlos o para ponerles el tratamiento, la verdad es que luego el proceso, ¿no?, lo que lleva hasta la curación de esa úlcera es un proceso largo y además costoso, ¿no? ¿Con qué fin realizáis este trabajo para presentaros al Congreso? Pues lo hacemos un poco con el fin de ver, a ver, pues eso, ¿no? En dónde fallamos, dónde tenemos que corregir, a dónde tenemos que dirigir, ¿no?, nuestras actuaciones. Nuestra, la prevención, que al fin y al cabo siempre trabajamos por y para la prevención, sobre todo, ¿no? El objetivo es para avanzar en estos casos, ¿no? Sí, exactamente, es para avanzar y para conseguir que cada vez haya menos incidencias, es decir, tengamos menos casos, ¿no?, de problemas de los niños. ¿Cómo se os ocurre participar en este Congreso, María? Bueno, yo personalmente soy socia de AMECIB, de la Asociación Nacional de Enfermeras de Cuidados Intensivos Pediátricos Inunatales, pues, desde el año 2000. Y, bueno, yo he participado prácticamente en todos los congresos desde que soy socia y estoy asociada. Entonces, pues, bueno, todos los años la verdad es que nos gusta participar porque siempre en los congresos acabas aprendiendo algo, ¿no? Todas trabajamos con niños, todas trabajamos de forma similar, pero siempre, bueno, es interesante, ¿no?, el ir a los congresos y ver lo que las compañeras te pueden contar y lo que tú puedes contar a las compañeras, ¿no? Bueno, Araceli Bronchud, Belén Zaragoza y María Rosa Moreno, junto a María Teresa Gabaldás, sois las que formáis parte de ese equipo de enfermeras que habéis presentado este trabajo. ¿Cuál es la recompensa por haber presentado y haber obtenido este premio? Bueno, pues, hombre, indiscutiblemente la recompensa, pues, siempre, ¿no?, te gusta el haber recibido un premio porque, bueno, te congratula, ¿no?, el pienso que el esfuerzo que has hecho ha merecido la pena. De todas formas, nosotros somos un equipo de cuatro, pero indiscutiblemente en la unidad trabajan 30 enfermeras y 18 usadas de enfermería. Indiscutiblemente ha colaborado todo el mundo, ¿no?, porque creo que en estas cosas siempre ha colaborado todo el mundo porque la recogida de datos, aunque básicamente la hemos hecho nosotras cuatro, bueno, pues, hay un libro de registro nuestro en la unidad, que no solamente lo hemos rellenado nosotros cuatro, sino que lo rellena un poco todo el personal, ¿no? Todos colaboran de lado. Claro, entonces, de alguna forma, colabora siempre el personal de la unidad, ¿no?, siempre están ahí detrás un poco apoyándote, ¿no?, y siempre, pues, eso, pues, a nivel de la unidad y, por supuesto, del hospital, pues, bueno, pues, es un orgullo, ¿no?, el que a nivel nacional enfermería haya conseguido un título. Un título que supongo que es importante para el Hospital General de Castellón también, ¿verdad? Sí, sí, por eso te digo que también a nivel del hospital, desde luego, de Invención de Enfermería también nos han felicitado, ¿no?, y, bueno, y damos las gracias, ¿no?, porque también, pues, está el apoyo de ellos también ahí, ¿no? María Moreno, como decimos, es supervisora de la planta de pediatría del Hospital General. ¿Qué supone para ti tu trabajo día a día? Uf, bueno, yo llevo trabajando con niños desde hace, pues, 16 años, ¿no?, entonces, me parece, la verdad, yo había trabajado hasta ese momento siempre con adultos, pero, bueno, trabajar con los niños no tiene nada que ver y, bueno, para mí es el levantarte todas las mañanas con ganas, ¿no?, de trabajar y de estar ahí, porque, bueno, al fin y al cabo los niños, pues, son un poco, ¿no?, los que son así un poco típico, ¿no?, pero es verdad, son los adultos del futuro, ¿no?, y entonces creo que es importante, ¿no?, el cuidar y el proteger y estar ahí al lado de la población infantil. Además, los niños, aparte de ser nuestro futuro, hay veces que incluso se comportan mejor que nosotros los adultos, como enfermos, ¿no? Sí, 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 además son, yo siempre lo digo, ¿no?, que los críos, además los críos lo vemos, ¿no?, tienen una capacidad de reacción y de salir adelante mucho mayor, ¿no?, que cualquiera de nosotros, yo a veces digo que cualquiera de nosotros, a veces con la mitad de las cosas que tienen ellos, pues, vamos, no tiene el mismo final que tienen ellos. Y ellos son luchadores natos, ¿no?, o sea, yo creo que los niños son luchadores natos y, sobre todo, pues, eso, ¿no?, los prematuros, que es sobre lo que versa el trabajo nuestro, sobre todo enfocado a ellos, a los niños pequeños, a los prematuros, que creo que son los luchadores natos, ¿no? Te da muchas satisfacciones tu trabajo, María. A mí sí, a mí personalmente sí, bueno, a mí, yo creo que hablo un poco en nombre de todas las compañeras, ¿no?, es muy duro, ¿eh?, trabajar con niños, porque, bueno, pues, es complicado y, sobre todo, además, hay veces, muchas veces, ¿no?, que están ahí los padres que son los que, bueno, necesitan siempre el apoyo nuestro y eso creo que es muy duro, pero, por otro lado, te digo eso, ¿no?, que es una satisfacción increíble, ¿no?, el que, bueno, ves como el niño sale, evoluciona y cuando sale un niño, y, bueno, luego cuando te lo traen los padres y lo ves al cabo del tiempo, no sé, ¿no?, de seis meses, de un año y lo ves, es una satisfacción impresionante, ¿no?, el ver que ha servido para algo, ¿no?, el esfuerzo. Siempre es gratificante estar y trabajar con niños, sobre todo en este departamento de pediatría y neonatología del Hospital General de Castellón. Hemos hablado un poquito con María Moreno, supervisora de la planta de pediatría del Hospital General Esmavelas, que forma parte del grupo de enfermeras que ha ganado, como les decimos, el premio a la mejor comunicación en este congreso. ¿Ya habéis recibido el premio, María? Sí, sí, ya lo hemos recibido, ya lo hemos recibido. Es un premio metálico que nos dio, bueno, el premio a nosotros nos lo dio, es uno de los premios que se dieron en el congreso y venía de parte del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga. Bueno, pues... Que para ellos también nuestro agradecimiento, ¿no?, porque la verdad es que, bueno, estuvo muy bien. Enhorabuena a todas, a María Teresa, a Araceli, Belén y María Moreno, con la que hablamos ahora mismo. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Hasta luego.